Como lo habíamos anunciado anteriormente, vamos a saludar y dar la bienvenida en esta mañana de día viernes a la hermana Carola Troncoso. Ella es la presidenta de la fundación Se Puede y nos va a contar entonces de todo el quehacer que tienen en esta fundación, cómo comenzó y bueno, todas las preguntas que podamos hacer y que ella nos cuente y estamos junto al pastor Boris. Así que muy bienvenida, hermana Carola. Muchas gracias, bienvenido ustedes también a conocer el Se Puede. Gracias por la invitación y para nosotros es una bendición importante el tener este espacio para llegar a tantas familias, a tantos compañeros de trabajo que trabajan en el mundo de la discapacidad intelectual y poder contar un poco nuestra historia. Qué bueno. Pastor Boris. Sí, nos alegra de poder contar con la presencia de Carola Troncoso, de esta importante fundación, de este trabajo de tanta integración. Justamente el día de ayer teníamos, hermana Carola, una entrevista para conocer acerca de qué es la discapacidad intelectual y cuál debe ser nuestro acercamiento. Y hoy día seguimos en esa misma línea, creemos que es importante educar al respecto porque no siempre sabemos cómo actuar. Y para conocer un poco de la historia, cómo nace esta fundación Se Puede, qué los motivó para poder comenzar este trabajo. Bueno, el Se Puede ya va para sus 12 años y la verdad es que la motivación, bueno el estudio es muy especial, la motivación profesional surgió porque por muchos años, yo trabajo desde los 18 años con personas con discapacidad intelectual, tengo 53, así que llevamos algunos años dando vueltas por aquí. Y siempre nos dábamos cuenta un grupo de profesionales y especialmente yo que trabajaba desde tan chica, digamos, que todas las instituciones, todos los proyectos dicen que las personas con discapacidad, la intención es que sean lo más independiente posible. El anhelo de los padres es que sean independientes. Siempre está, digamos, escrito, establecido en los estatutos, pero yo la verdad es que veía que nadie salía independiente de las escuelas. Nadie. No veía personas con discapacidad intelectual independientes. No veía personas que salieran de las escuelas ni especiales ni integradas teniendo el control de sus vidas. Sí lo veía en otras discapacidades, pero en la intelectual no. Y yo decía, es que es raro, porque es como, es como ir a un instituto para aprender inglés y que nadie salga hablando inglés. Entonces sentía que efectivamente algo pasaba, porque no se lograba. Y en ese proceso decidimos crear una fundación que tuviese como centro el desarrollo de la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad intelectual. Partimos iniciando inicialmente con mayoritariamente jóvenes y niños con síndrome de Down, porque es la principal causa de discapacidad intelectual en Chile. Somos el país donde tenemos una tasa altísima de nacimiento. Estamos dentro de los países que más niños con síndrome de Down nacen en relación a la cantidad de niños que nacen vivos. Y eso era el tema técnico. Pero lo paralelo y más trascendente que ha hecho que esta institución realmente sea un referente en los temas de discapacidad intelectual es que el pastor Leandro de Almeida, el pastor previsteriano, yo tengo un encuentro con él en la Iglesia de Cristo, mi pastor, por otro tema, lo conozco, y él siente en su corazón que estaba en el conflicto de que él sentía que su iglesia tenía 15 años en la Comuna de Las Pondes y tenía que tener una obra social que también entregara no solo la palabra, sino que también entregara el consuelo del apoyo de lo que la gente necesita. Y en ese contexto, él siente que cuando conversamos, y él me pregunta, yo estaba hablando de otra cosa, íbamos por otro tema, me pregunta sobre esto y él siente en su corazón que esto es lo que ellos estaban orando para que el Señor les mostrara. Que estas eran las personas a las cuales, porque habían pensado en personas con problemas de droga, habían pensado en ancianos, pero nadie había pensado en síndrome de Down y discapacidad intelectual. Y nos juntamos en una conversación y me pregunta yo qué hago, y le empiezo a contar, y ahí la Iglesia decide apoyar el inicio de este proyecto. Hoy día ya él se puede, navega solo, pero evidentemente ya, digamos, no abajo al alero de la Iglesia, ya es una fundación autónoma, tiene su personalidad jurídica propia, pero sigue siendo la misma mirada desde el principio. Dios es perfecto y toda creación es perfecta. Por lo tanto, el que te sobre un gen, el que te falte algo, el que te falte una capacidad, no significa que Dios le falló el proyecto, significa que eres la creación perfecta de lo que él quiere crear. Y por lo tanto, nosotros no vamos a venir a cuestionar, sino que vamos a venir a colaborar con ese proyecto de vida, que tiene que ser de la misma calidad que la de cualquiera de nosotros. Y así parte de él se puede. Qué lindo, qué lindo como ese anhelo de poder bendecir de forma práctica, ¿no? Porque esto de la integración suena hermoso, pero muchas veces se cierran puertas y me imagino el corazón de los padres que de repente como que tienen anhelos y tienen temores acerca del futuro de sus hijos cuando van creciendo, cuando ya se van tornando un tanto autónomos o viene un desarrollo físico. El tema de la discapacidad intelectual, específicamente en el tema de síndrome de Down, obviamente que hay niveles, ¿no? Hay distintos rangos en eso y tienen tremendas capacidades para hacer trabajos y de hacerlos muy bien. En ese sentido, quizás nos podría hablar acerca de eso, porque quizás es bueno tener esa perspectiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento tenemos 20 jóvenes viviendo en viviendas compartidas, viviendo entre amigos, en Santiago. Tenemos todos los jóvenes que están en la fundación, alrededor de 45 jóvenes, están todos trabajando. La verdad es que lo que usted dice, hermano, es real. Los padres tienen temores y esos temores son legítimos. Claro que sí. No son fantasías. El mundo es complejo. Todos tenemos temores por todos nuestros hijos, no solo por los hijos que tienen una discapacidad. Pero obviamente la discapacidad intelectual en general siempre se ha visto como que ellos son sujetos de protección. Y lo que tenemos que entender como instituciones, como familia, como iglesia, que no son solo sujetos de protección, son sujetos de derecho. Y por lo tanto, independientemente del grado de afectación, todos merecen tener una vida de calidad. Y no tiene que ver con una vida digna, tiene que ver con la dignidad de la vida. Y eso está plasmado legalmente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, los padres lo que tienen que hacer es buscar ayuda para trabajar esos miedos, para ponerlos sobre la mesa y los profesionales colaborar. Nosotros hacemos muchos conversatorios, muchas capacitaciones, mucho acompañamiento a través de nuestra transversal familia, para que los padres puedan sentirse que no están exponiendo a sus hijos, pero que al contrario, están creando condiciones para que ellos se realicen. Los grandes temores de los papás son qué va a pasar cuando ellos me muera, el abuso, el abuso sexual, el maltrato, el que sus hijos se frustren, el abandono. Y muchas veces los papás dicen, yo creo que mi hijo puede, pero le tengo miedo al mundo, le tengo miedo a las personas. Bueno, todos tenemos miedo, pero ahí yo también planteo que ahí tiene que estar la fortaleza de la fe, la convicción, la convicción de la fe de que ellos van a ser cuidados por el Señor y enseñarles también lo que es la autonomía moral para que puedan evaluar situaciones de riesgo, para que puedan entender las situaciones que pueden ser peligrosas, para que puedan denunciar posibles situaciones que no les parezcan antes que pasen a mayores. Entonces el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual no solo tiene que apuntar a la autonomía funcional que lea, que escriba, que hable, tiene que ver también con la autonomía moral, para que ellos puedan efectivamente tener conciencia de que los que tienen que aprender a cuidarse son ellos mismos. Nosotros trabajamos mucho en la autonomía moral y en la conciencia de una identidad propia. No son down, no son discapacitados, son Pedro, Juan, Carlos, Andrea, Paola, y ellos efectivamente tienen que aprender y hay que enseñarles valores, ética. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los lunes a las cinco de la tarde, vía Zoom, un encuentro espiritual para los jóvenes y estamos trabajando una vida con propósito, el clásico, el clásico y estamos trabajando. Obviamente no hacemos uno al día, un capítulo, un día puede durar dos meses con los chicos, pero estamos trabajando, tenemos que ayudarlos efectivamente a desarrollarse, pero no podemos anteponer nuestros miedos. ¿Desde qué edad, hermana Carola, ya pueden las familias optar por este, por este, cómo decirlo, por este desarrollo? ¿Cómo tomar contacto? ¿Qué es lo que en la práctica ustedes llevan a cabo? ¿Y desde qué edad con los niños? ¿Y la familia? Porque este es un trabajo que ustedes hacen en alianza con sus familias y también con el entorno de los niños, que es muy importante. Entonces, ¿de qué edad ya los toman? Nosotros idealmente quisiéramos que todos los chicos estuvieran integrados, incluidos en las escuelas, pero a veces ocurre que las escuelas no los reciben, entonces habitualmente llegan chiquititos, llegan algunos ya en segundo, tercero básico, que ya vienen por su edad, vienen entre 12, 14 años. Nosotros tratamos de favorecer que idealmente estén en la vida inclusiva, donde merecen estar, donde legalmente deben estar. Pero a veces eso no ocurre. O salen, entran, pero salen rápidamente del sistema. El sistema los rechaza. Por lo tanto, nosotros acogemos a esos chicos, ¿ya? Y partimos con ellos trabajando y con sus familias, porque nuestra postura es que estén donde estén, tienen que ser independientes, tienen que ser autodeterminados. Nosotros tenemos un programa que se llama Empodérate. El Empodérate es el programa del CEPODE, que es accesible a cualquier persona, a cualquier familia que esté dispuesta a trabajar para que ese hijo se empodere. Nos ponen, nos llaman al teléfono que está en la página web, que es mi teléfono, así que no les va a contestar, es mi celular, ¿ya? Porque nos gusta tener un contacto directo con las personas, escucharlas, orientarlas. Y finalmente, bueno, se hace una entrevista y se evalúa la factibilidad, porque, por ejemplo, hay chicos que son de regiones, entonces nosotros tenemos un proyecto en Arica y en Freirina. En Arica tenemos un proyecto maravilloso, que partió de una mamá que vino a Santiago a pedirnos ayuda. Y nosotros estuvimos, ante la pandemia, un año y medio viajando todos los jueves hasta los domingos a trabajar con los chicos allá, hasta que lograron tener un departamento. Los chicos, hoy día el programa está online para regiones, y los chicos después vienen a hacer pasantías acá, nuestras viviendas, y también hacen pasantías laborales, ¿ya? Para que luego vayan ya a consolidar su vida independiente en el lugar que procede, de donde vienen. Y los que están en Santiago, bueno, ellos, el mismo formato, un teléfono, una entrevista, para evaluar y explicarle a los papás que la vida independiente no es el camino fácil, es el más difícil, pero es el más justo, es el más digno, y es el que merecen. Son tremendos desafíos los que nos comparten, poniéndose un poco en los zapatos de los padres, ver que estos niñitos, estos hijos tan lindos que el Señor les ha dado, van creciendo, la protección y muchas veces la sobreprotección, me imagino que ahí entra la educación que hay que darle, la protección natural de los padres, pero cuando eso pasa a tratar de la sobreprotección que puede también inhibir, eso también podría ser un peligro de parte de los padres, obviamente sin pretenderlo, pero ¿se puede caer en esa dependencia que puede ser negativa? Ciertamente, la sobreprotección es una limitante, yo he escuchado una vez un especialista argentino que decía incluso que los papás de los chicos con síndrome de Down le entregaran un segundo síndrome, el de inutilidad prendida, porque para que no se quemaran, para que no cruzaran, para que no lo atropellaran, porque no hacían nada, y lamentablemente yo con los años que llevo, yo tengo alumnos jóvenes que conocí a los 10 años, que hoy día tienen 30 años, 35 años, acompañado su vida, la vida de su familia, y la verdad de las cosas es que sí, yo creo que hay papás que quieren, y todos queremos que a nuestros hijos no les pase nada, pero a veces las personas con discapacidad intelectual, la sobreprotección hace que no les pase nada, pero nada de nada, o sea, no viven, no viven, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Chile, que hoy día se plama la ley 20.422, dice que tienen derecho a la autonomía, a la autodeterminación, existen ocho dimensiones de calidad de vida que evalúan la calidad de vida de las personas con discapacidad, las pueden buscar, se llama la ocho dimensiones de calidad de vida de Charlo y Verdugo, y dentro de esas dimensiones, aparte del bienestar emocional, el bienestar económico, las relaciones sociales, la inclusión, hay una dimensión que es fundamental, que es la autodeterminación. Uno puede ser no tan autónomo, autónomo, y no tan independiente, pero sí puede ser autodeterminado. Y los chicos, lamentablemente, son tan protegidos que son anulados. Nosotros tenemos jóvenes adultos que carecen de total autonomía, no tienen empatía, porque efectivamente siempre han sido sujetos de protección, y al final de sus vidas no les ha pasado nada, nada, pero nada de nada. Y ese es el riesgo. El hijo llegó al mundo, llegó a convivir, llegó a relacionarse. También miremos los roles que les damos en las iglesias. ¿Cuánta accesibilidad cognitiva hay en nuestras iglesias? Lo más inclusivo es que alguien al lado del pastor esté traduciendo con señas, digamos. Pero, ¿alguien ha hecho un resumen en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual? ¿Alguien ha utilizado pictogramas a la hora de poder poner las canciones para cantar los himnos? Entonces, efectivamente, si nosotros los seguimos viendo como sujetos de protección, sus familias, las instituciones, los chicos van a pasar por los lugares, pero no van a ser parte y no se van a empoderar en esos lugares. Y eso sí que los van a ser sujetos de riesgo. Ahora, usted estaba mencionando, hermana Carola, lo que significa el trabajo también que tiene que hacer la iglesia. ¿Cómo se prepara? Ustedes, por ejemplo, pueden dar charlas. Me imagino que, claro, quienes quieren se interesan y comprarán libros y todo eso. Pero, ¿cómo hacer accesible este conocimiento para tratar y estar preparados en las iglesias para recibirlos? Efectivamente, nosotros como fundación, cuando nosotros partimos, decidimos hacer un centro. Y atendíamos jóvenes, y eso era nuestra tarea, atender jóvenes y atender familias y transformar su vida. Paralelamente, nos dimos cuenta, después del año 2012, firmamos un convenio con la Universidad de Murcia, España, una de las zonas que ha ganado mayores premios en temas de inclusión, y gracias a un financiamiento de la empresa privada a través del Fondo de Donaciones, pudimos tener una asesoría por tres años de esta universidad, del Centro de Promoción de Autonomía Personal de Personas con Discapacidad, y nos transformamos en centro de referencia. Como centro de referencia en buenas prácticas, en temas de discapacidad intelectual, nosotros lo que estamos haciendo permanentemente en esa área de desarrollo de la fundación es capacitar, permanentemente. Y ahora, con el tema del Zoom, el tema del Internet, hoy día es mucho más fácil. O sea, hoy día estábamos haciendo dos, tres charlas semanales, capacitando, hemos capacitado a la Defensoría de la Niñez, hemos capacitado a los magistrados, hemos capacitado a los jueces. También estamos abiertos a que nos busquen las iglesias. Qué importante es la concientización, la educación, la capacitación, pero, ¿y dentro de la fundación hay capacitaciones específicas para los chicos? ¿Cuáles son los trabajos que se hacen al interior de la fundación? El programa Empodérate tiene dos áreas, el desarrollo de la autonomía moral y el desarrollo de la autonomía funcional. Y dentro de eso, los chicos reciben programas tales como el manejo del dinero, identidad propia, autonomía laboral. Tienen también funciones, habilidades instrumentales, lectoescritura y cálculo, para aquellos que quieran seguir profundizando, a pesar de que son adultos, pero tiene que ver con la motivación de ellos. No que los papás quieran que aprendan a leer a los 30, sino que ellos quieran efectivamente seguir explorando esas capacidades. Por lo tanto, tienen un abanico, digamos, grande de opciones, de programas, y que son bastante individualizados. Nosotros también tenemos, porque tenemos el concepto de que la vida independiente, la convención dice, que hace un mandato que dice que los derechos son para todas las personas, y son todos los derechos. Por lo tanto, nosotros no discriminamos por grado de discapacidad. Es tarea de nosotros saber cómo un chico, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista, pero que además tiene síndrome de Down, también tiene derecho a trabajar, también tiene derecho a decidir con quién vivir, también tiene derecho a manejar su dinero. Los ajustes, los apoyos, son los que nosotros tenemos que dar. Pero efectivamente, nosotros no discriminamos por grado de discapacidad, y entregamos un programa que es un poco a la carta, de lo que cada chico necesita. Los chicos vienen acá, trabajan, llegan, van a sus trabajos, están trabajando en tiendas, trabajan en, tenemos un convenio con Cerco Sud, así que los chicos trabajan en París, trabajan en Santa Isabel, también tenemos chicos que trabajan en chocolatería, en Bozo, chicos que trabajan en la empresa LIM Chile, de aseo industrial, que ha sido un gran aliado de la empresa LIM Chile, por lo tanto tenemos varias empresas donde los chicos trabajan, también hoy día estamos en un proyecto que se llama Oh My Health, donde los chicos en pandemia están produciendo, haciendo las cajas COVID, los set COVID que te entregan cuando subes a los viajes en la TAM. Entonces ellos ponen las mascarillas, ponen, entonces todos trabajan, ¿ya? Porque eso es un sello de adultos, los adultos trabajan, porque además les permite acceder al mundo de adultos. Y además tienen sus programas en la tarde, tienen todas sus clases ahora en pandemia, las clases son en la tarde, antes eran de, ahora estamos paulatinamente volviendo a la normalidad para volver al tema presencial, y además pueden postular a las viviendas. Hay viviendas compartidas, viviendas donde los chicos entran el día lunes y salen el día viernes, y después entra otro grupo, y van permanentemente evaluando. Una semana, la primera semana del mes la viven en vivienda, con sus compañeros, con sus mediadores, se conectan al encuentro espiritual, tienen días, noches de juego, aprenden a cuidar de sí mismas, aprenden a tomarse los remedios solos, aprenden a resolver sus problemas, sus conflictos emocionales. Bueno, eso ya es la cosa práctica, pero igual siguen. Al final, nuestros jóvenes son jóvenes que estudian y trabajan y viven independientes. Como cada persona puede hacer un trabajo bien hecho y mal hecho, cualquier persona estamos hablando, pero he escuchado testimonios, pero no tengo esta realidad tan cercana, pero me gustaría que, basada en su experiencia, al menos yo lo que he escuchado, que cuando a un joven con síndrome de Down se le capacita y se le enseña una labor, son, en general, no sé, puede que me equivoque, me gustaría que me iluminara, son muy responsables a la hora de la ejecución de ese trabajo, su responsabilidad y el trabajo que le toca hacer. ¿Cuál es lo que usted nos puede compartir acerca de ese tema? Sí, bueno, yo creo un poco también romper ciertos mitos, ya, nosotros las tres personas que estamos hablando acá, tenemos 46 cromosomas, y eso no nos hace tener las mismas habilidades, ni pensar lo mismo, ni ser buenos para lo mismo, ni ser tan responsables, por lo tanto las personas de 47 cromosomas, que son las personas con síndrome de Down, son tan diversas como nosotros. Hay algunos muy responsables, pero hay unos bien flojos. Hay unos que, porque yo siempre le digo a los papás, el señor Down no puso ningún gen en su hijo. Su hijo tiene los genes de usted, de su marido, y más encima recargado en uno más. Por lo tanto, ellos más, o sea, sí tienen un síndrome, tienen una condición, pero los temas conductuales, los temas de cómo se relacionan, los temas actitudinales, tienen que ver con la formación mayoritariamente. A no ser que haya un trastorno, como decíamos, asociado, una patología dual, pero la verdad es que uno muchas veces, los años que yo los conozco, ellos son el reflejo de lo que son sus familias, no del señor Down. Qué tremendo. Sí, yo había escuchado lo mismo también, lo que decía el pastor, de que generalmente ellos son como muy metódicos en lo que hacen y todo eso, pero tal como usted dice, o sea, se puede dar en cualquier persona, ¿no? Claro, y además se da también un poco, sí, en general ellos en su aprendizaje se les enseña mucho con rutinas. O sea, estas rutinas que por ejemplo uno tiene cuando va al jardín, de la colación, deja el delantal aquí, todo eso, eso en general en ellos se perpetúa mucho, no como jardín infantil, pero en general son bastante rutinarios. ¿Ya? Por un tema, digamos, también ahí afecta lo cognitivo, pero pueden ser rutinarios en escuchar la misma canción mil veces o hacer un buen trabajo, digamos. O sea, no necesariamente tiene que ver con la responsabilidad que va a surgir. Lo que quiero decir es que estas cosas se trabajan y cuesta. Nosotros tenemos mediadores laborales permanentes. Cuando acompañamos un joven a trabajar, ponemos un terapeuta ocupacional, un mediador de vida independiente o un mediador laboral permanente en la empresa. ¿Por qué? Porque el problema no es que los jóvenes aprendan la pega, si la pega la aprenden a hacer. El tema es cómo relacionarse. ¿Cómo le explicas que el break de la empresa es un café o sus compañeros salen a fumar su cigarro afuera, pero él sale con así un sándwich gigante, con un yogur, con una Coca-Cola, entonces eso no le da el tiempo para el break, pues ellos quieren media hora de break. Y tú les tienes que decir, no, pues viejo, está ahí en el mundo grande, está ahí en el mundo adulto. Acá no es así. Cuando van a comer al casino, no te podés repetir todas las veces porque hoy día tuvo papas fritas. Porque este es el mundo adulto. No porque tuviste un problema, te llamó tu polola y te dijo que no te quería, te iba a poner a llorar en el mes de la empresa y iba a tener que salir al gerente a consolarte. Y eso, ¿por qué pasa? ¿Por el síndrome? ¿Por la discapacidad? ¿O por la madurez que no se le ha ido entregando? Porque son tratados como niños, vestidos como niños, porque también existe el miedo a la adultez. Existe el miedo a la adolescencia. Existe el miedo al despertar sexual. Entonces, mientras más infantil, menos problemas tengo. A mí me llama mucho la atención cuando yo hago talleres o capacitaciones sobre sexualidad y me llama una mamá y le digo, oye, usted no vino al taller. No, es que yo todavía no entré en ese problema. Señor, sí, no es un problema. Su hijo nació sexuado. Es un ser sexuado de que nació, no es que le va a aparecer la sexualidad. Tampoco se trabaja. Entonces, todo eso, todas esas temáticas que no tienen que ver con la condición, tienen que ver con el trato, con la formación. Pero para yo formar y tratar a una persona de manera adecuada, tengo que verla de la manera adecuada. Y nosotros como fundación, y a lo mejor va a sonar un poco fuerte, nosotros hemos desdramatizado la discapacidad. La discapacidad es una manifestación de la diversidad del ser humano. Todos nosotros vamos, en algún minuto, a estar menos capacitados. Todos hemos vivido los procesos de capacitarse y descapacitarse. Para allá vamos. Entonces, ¿por qué nos asusta la discapacidad? ¿Por qué creemos que efectivamente la discapacidad intelectual es una tragedia? Si efectivamente la tragedia es cómo te tratan por tener discapacidad intelectual. No tenerla. Yo he conversado con cuántos jóvenes con síndrome de Down que conozco de hace años, y le digo, ¿a ti te hubiera gustado? ¿Qué no te gusta de tu síndrome? Como me tratan por tenerlo. Porque mi hermana tiene una vida que yo no puedo tener. Porque mi hermana puede salir con amigos y yo tengo que ir solamente con mi papá y mi mamá. Porque mi hermana se puede ir a la playa con un amigo o con una amiga y yo no puedo. Porque a mí me puede pasar algo, como si a la hermana no le fuera a pasar nada. Entonces efectivamente, yo soy, lo voy a comentar, yo soy mamá adoptiva de un hijo con discapacidad. La adopté hace cuatro años de Sename. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a hacer de ese problema? ¿Cómo le vas a hacer eso a tus hijos? Como que yo le estaba destruyendo la vida a mis hijas porque nosotros con mi marido íbamos a adoptar un niño con discapacidad del Sename, con discapacidad intelectual importante. ¿Con síndrome alcohólico fetal? Porque nadie quiere. ¿Cuál es el problema? Si es un niño y va a ser un adulto y le vamos a dar todas las oportunidades. El problema es de la gente que no entiende que tener discapacidad es una forma de vivir la vida. Ayer yo les contaba un ejemplo en una capacitación que hice para Magallanes. La historia de dos mujeres. Una mujer esto del Facebook que uno se encuentra ahora con las amigas de esta de Kinder y tú te encuentras con una compañera y lo voy a hacer reflexionar. Yo tengo 53 años me conecto con una amiga que conocí en primero básico que también tiene 53 años nunca más la vi le pregunto cómo le fue la vida. Le digo hola ¿cómo estás? ¿con quién vives? ¿con qué estoy viviendo? Con mi mamá. Ay ¿qué edad tiene la tía? 80 y tantos años ¿y cómo estás? Bastante malito. Ah bueno ¿y qué estudiaste? No, no estudié. ¿y en qué estás trabajando? No, yo no trabajo. Y bueno ¿y tus hijos? No, es que yo no tuve hijos. Ah, ¿no puedes tener hijos? No, es que nunca me casé. Bueno, ¿me tenés un pololo? No, tampoco. Solo estoy dedicada a cuidar a mi mamá a estar con ella y vivimos de una pensión. ¿Cómo creen ustedes que le fue a mi amiga en la vida? No amó no tuvo pareja no no tuvo redes sociales no estudió no trabaja y vive ahí. ¿Le habrá ido tan bien? ¿a mi amiga? Yo la verdad es que me quedo con una sensación miro mi vida y digo pucha no le fue muy bien a mi amiga pero si esa mujer de 53 años que no trabaja que no estudió que no tuvo pareja y que vive con su madre de 80 años tiene síndrome de Down nos parece que esa es la vida que le corresponde a la mujer con síndrome de Down. Es normal que una joven con síndrome de Down no estudie no trabaje llegue a los 50 años sin haber tenido una pareja un pololo alguien que la quiera y esté con su madre y la gente ¿qué piensa en el primer caso? Ojalá la señora que el señor se la lleve luego para que esta mujer pueda tener una vida y en el caso de la mujer con síndrome de Down ojalá la señora no se muera nunca. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué vale más la vida de uno que otro? ¿Por qué están determinados a tener una vida? ¿Esa es la vida que el señor quiere para ellos? ¿Esa es la vida? ¿Le estamos dando la vida a las personas con discapacidad intelectual que Dios quiere para ellos? ¿Hemos dignificado la condición de discapacidad? ¿Por qué la autonomía tiene que construir la perdón ¿Por qué la las condiciones con que uno nace te tienen que definir tu vida? Entonces efectivamente esto es un discurso reivindicatorio ¿Y qué vamos a decir de los niños que están institucionalizados? Los horrores de los niños que están institucionalizados Entonces efectivamente nosotros nunca sentimos que adoptar a Raúl era condenarnos nuestra vida al contrario la hizo una familia más completa más diversa más unida que sabe trabajar mejor en equipo Además hay una maravilla nosotros entre cuatro lo queremos a él y él solo nos quiere a cuatro Entonces lo terrible de la discapacidad intelectual a lo mejor uno puede decir pucha pero que no pueden pero ellos desde su condición no extrañan tanto lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran y no pueden hacer y muchas de las cosas que no hacen no es porque no pueden es porque no se las permitimos porque tienen que ser eternos niños porque tienen que ser sujetos de protección y no sujetos de derechos wow la verdad que me remese todo lo que nos está compartiendo un poco eh haciéndonos conscientes de una realidad desde otra perspectiva porque de repente ayer lo conversábamos con con un especialista también y que de repente hay algunas como como frases bonitas ah es como como si los las personas con síndrome de Down fueran angelitos no no son ángeles son personas lo que recién acabamos de decir es un ratito no como idealizarlos como que todos son responsables no son diversos como cualquier otra persona es decir estas miradas un poco paternalistas el verlos siempre como niños la verdad que todo lo que nos está compartiendo nos está haciendo una tremenda ayuda para poder eh quizás despertar un poco a la sociedad a las familias de tener una mirada integradora amorosa de gracia de Dios pero muy realista referente eh a los procesos y lo otro que me llamó la atención de lo que nos comparte es eh que algunos padres quizás aquí no hablo un poco en general eh pretenden que alguna fundación les les cambie la vida cuando en realidad la formación del hogar sigue siendo tan fundamental e importante eh y es la fundación es una tremenda ayuda obviamente pero la formación del hogar sigue siendo instituible me imagino eh ciertamente acá la familia a ver tener un hijo con discapacidad genera una crisis pero una crisis es simplemente entender un nuevo problema que con las capacidades que habitualmente resuelvo mis problemas ahora no lo puedo resolver y ahí siento que el problema me queda grande o sea si yo resuelvo mis problemas hablando escucha cuando hay un problema y hablando no lo puedo solucionar se me transforma en una crisis ya el weiji que dicen los japoneses es decir crisis significa la posibilidad de destruirme o la posibilidad de fortalecerme entonces efectivamente la discapacidad muchas veces se ve como una crisis accidental algo que nadie espera en un hijo pero nosotros tenemos dos caminos o destruirnos o fortalecernos y efectivamente esa fortaleza no significa que uno ponga pecho las balas o que uno tenga que ser tan resiliente y vivir con la mochila y sonreírle al mundo porque esto es terrible pero yo soy poderoso no esto significa encontrarle el sabor a esta nueva condición abrirme a la opción de entender lo que es un hijo diferente de aceptarme una familia diversa y en ese contexto la familia tiene que incorporar a su hijo como uno más con normas con consecuencias naturales de las cosas que hace teniendo una postura digamos todos idealmente armónica frente a lo que quieren para él en su vida que sea la autonomía muchas familias se destruyen o se dividen no por la discapacidad sino porque no se ponen de acuerdo de cómo van a mirar a ese hijo existen varios modelos de comprensión de la discapacidad existe el modelo de presidencia que es el modelo habitual que nosotros le llamamos el del jorobado de Notre Dame está pero no forma parte de nada estaba en la iglesia tocaba las campanas pero nadie le importaba el joroba y a nadie le importaba la vida del joroba después tiene la mirada la presidencia está presente esta cosa como oye pero vamos a ir no pero para qué va a ir no hace frío oye pero podría ser no es que es muy peligroso al final no su vida no tiene valor no tiene valor lo que pase lo que no le pase mientras esté cuidadito esté bien estamos bien después viene el modelo médico que dice que efectivamente las personas se pueden capacitar se pueden entrenar y vienen todos los ólogos los quimiciólogos los fonaudiólogos y todos los ólogos para tratar de mejorar la deficiencia después llegó el modelo social que dijo no la discapacidad es porque hay barreras en la sociedad que no que discapacitan a la persona porque no contempla la diversidad entonces tenemos la imagen habitual de la persona en silla y ruedas frente a una escalera que dice yo no soy capaz de subir porque efectivamente no hay una rampa ponemos la rampa y la discapacidad desaparece y la persona puede ser capaz de llegar al otro piso pero hay otro modelo que es más avanzado que es el modelo de la ética de la diversidad y que se sustenta y que efectivamente van a ver podemos hay discapacidades que no se solucionan con rampa que no se solucionan con audífonos la discapacidad intelectual probablemente no la vamos a poder modificar mucho vamos a instalar habilidades pero esa persona tiene una capacidad que puede ser modificable pero que efectivamente la discapacidad intelectual es una discapacidad que puede determinar mucho a las personas y ahí es donde la familia tiene que hacer un tremendo trabajo porque la rampa para que suba la persona con discapacidad intelectual es la familia esa es la rampa porque es la familia la que lo tiene que integrar hay familias que quieren que sus hijos estén integrados en colegio integrado pero ni siquiera van a los cumpleaños ellos van a los cumpleaños y sus propios primos porque no los invitan porque se portan mal entonces efectivamente la familia debe ponerse de acuerdo en cuál va a ser el plan de vida y apoyarse unos a otros para poder sostener ayudar a sostener a este joven una vida deseable de vivir y cuando yo tengo un hijo que lo veo que se empodera que lo veo que empieza a lograr cosas que lo veo que se empieza a comunicar nosotros nos llaman la atención entonces nos preguntamos a los chicos qué les gusta de la vivienda y qué no les gusta de la vivienda porque como les decía hay viviendas que alternan y hay viviendas permanentes y los que están en viviendas alternas dicen cuando yo estoy en mi casa no hablo y aquí converso todo el día con los amigos y en general la vida independiente también y que la familia trabaje para la vida independiente y se fortalezca en este camino es fundamental en varias instancias no solamente de decir bueno que sean independientes porque tienen derechos y este discurso como más reivindicativo sino que hay estudios y los vimos en Asturias en el año 2019 hay estudios que comparan el deterioro y la calidad de vida y la expectativa de vida de chicos con discapacidad intelectual institucionalizados que viven adultos institucionalizados chicos que viven y envejecen acompañan a su padre en la vejez y chicos que viven en viviendas compartidas y la calidad de vida la expectativa y la disminución del trastorno de deterioro neurológico en jóvenes que viven en viviendas entre amigos es mucho mejor su desarrollo que en las otras dos instancias que mencioné entonces esto no solo tiene que ver con que las viviendas o la vida independiente es para que sean más funcionales no es solo porque tienen derechos y hay una convención y hay que tener un movimiento reivindicativo por sus derechos sino que también tiene que ver con un tema de salud importante hoy día la expectativa debería superar los 60 años o si van a sobrevivir a sus padres así que el tema de la vida independiente tampoco es una opción para los padres casi un tema de responsabilidad de salud con sus hijos en ese en ese aspecto hermana hermana Carola para trabajar con los niños con los jóvenes con los adultos y con todo el personal que se requiere para esto ¿hay acceso para las familias que puedan estar pasando por esta situación hay acceso me refiero específicamente a lo económico porque de pronto se habla de colegios diferenciados o diferenciales como se les llame pero también en las instituciones y en este caso fundaciones ¿hay acceso en cuanto a lo económico para que puedan acercarse con los hijos? hay acceso nosotros gracias a Dios hemos sido tremendamente bendecidos como fundación porque sabemos que el Señor está con nosotros sabemos profundamente que esta fundación surgió para esto para predicar por los que no tienen voz nosotros dentro de todo lo que Dios nos ha bendecido Él nos permitió ser donatarios de la ley de inclusión laboral y ser una fundación donataria de la inclusión laboral significa que las empresas nos pueden donar cuando no pueden contratar el 1% de personas con discapacidad por cada persona deben donar dos ingresos mínimos mensuales eso no es que ellos uno va busque y llegue y done uno tiene que tener un proyecto nuestros proyectos han sido evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social tenemos dos proyectos ahora vamos al tercer proyecto y eso te permite tener una capacidad digamos un fondo a los cuales te pueden donar y con eso nosotros podemos ayudar a las familias que no pueden costear lo que significa porque obviamente esto es un proceso de alto costo seguro por eso yo les pongo un ejemplo para que un joven sea independiente vive en una vivienda nosotros la fundación paga los arriendos y son departamentos grandes porque tienen que tener más de dos baños tienen que tener tienen que estar con accesibilidad al metro tienen que ser un entorno comunitario tienen que tener varios dormitorios tienen que tener una buena infraestructura tienen que tener digamos espacio una terraza para que puedan estar digamos y por lo tanto eso lo financiamos lo financia la fundación y los padres pagan 160 mil pesos porque sus hijos vivan ahí y si no pueden efectivamente la fundación busca una empresa donataria y se da la beca bien ahora ustedes tienen presencia decías en Arica y Freirina hay oportunidad hay proyectos para otras ciudades y si la fundación está abierta si hay alguien que en este momento por ejemplo no sé estoy pensando en los extremos en este caso Arica tiene pero Punta Arenas otras ciudades de nuestro país y algo que me llamó la atención pero después a ver dime efectivamente bueno hoy día la verdad que inicialmente o sea cada ciudad tiene su realidad yo por ejemplo cuando fuimos a Arica nos sorprendimos con la mirada que tenía Arica Arica ciudad hermosa muy linda gente muy cálida pero la verdad es que a mí me llamó la atención por ejemplo íbamos a hacer clase y le dijimos bueno vamos a hacer clase con los chicos y las mamás nos preguntaban nosotros ¿dónde vamos a estar? ¿cómo usted va a estar en la clase? no es que nosotros siempre va una de nosotras a las clases pero si usted no confía ni en el profesor que tiene al lado ¿cómo está pensando en hacer vida independiente? y tuvimos que empezar a hacer conversatorios todos los sábados en la universidad de Tarapacá lo hicimos nos conseguimos una sala y capacitar a los papás todos los sábados de la mañana porque iban muy atrás en lo que se entendía entonces ahí por ejemplo vino una mamá nos visitó conoció la página web escuchó una charla porque una vez capacitamos a lo largo de todo el país juntos de nadie y nos vino a ver para ver si era tanta la maravilla y yo le dije bueno venga a hacer una pasantía vivió en las viviendas fue a trabajar con los chiquillos entró a clase hizo todo y me dijo esto es lo que yo quiero para mi hijo pero yo estoy en Arica perfecto se juntaron 10 mamás y postulamos le pedimos a una empresa de Arica que nos ayudara a través de la ley de inclusión que se llama Kibórax y Kibórax nos ayudó y nos sigue ayudando y esos chicos tuvieron su terapeuta su fonaudiólogo su educadores diferenciales que viajaban tuvieron su departamento y hoy día se están preparando ya uno se vino a Santiago y está viviendo de manera independiente con su hermano y otros ya vienen en el camino y en Freirina en Freirina Freirina es una zona de mucha pobreza de mucha pobreza y ahí con la oficina de discapacidad estamos trabajando y postulamos vimos la necesidad y cuando partió el tema del online nosotros nos dimos cuenta que todos nuestros programas los podíamos hacer online que ya no era necesario que el chico viniera porque además no se podía rápidamente el señor puso talento para nosotros poder transformar todos nuestros programas online y eso dijimos bueno entonces ahora ayudemos a los chiquillos de Freirina y empezamos a hacer y tenemos todos los miércoles capacitaciones miércoles por medio capacitaciones con sus padres tenemos las clases online además tienen talleres tienen el mundo al instante donde hablan de las noticias de lo que les interesa tienen el cinema donde ven películas y las analizan tienen yo les decía defensa personal y tienen todas las otras clases del programa Empoderate entonces ese es el Empoderate y partimos partimos honestamente solo por fe partimos por fe con los recursos que nosotros teníamos andar de tres meses salió el proyecto Chile Todos y Todas segundo semestre postulamos el señor nos bendijo y con 20 millones además le pudimos instalar a los chicos internet a todos en sus casas y un computador para cada uno para que pudieran continuar un año más capacitándose entonces el señor bendice el señor está pero el señor bendice cuando las cosas tienen coherencia con el mensaje ama a tu prójimo como a ti mismo por lo tanto la persona con discapacidad intelectual es un prójimo como tú con la misma dignidad con el mismo valor tienen que estar al centro de nuestras vidas cuando estaba Jesús y estaban los amigos y llevaron al paralítico no lo dejaron en la puerta lo pusieron al centro en el centro entonces también iglesia ellos también tienen que tener formación espiritual así es ellos también tienen que leer la biblia hagamos hagamos un ministerio de accesibilidad cognitiva nosotros teníamos una chica que vivía trabajaba vivía en vivienda ya de 18 años iba a la iglesia y la tenían en el grupo los niños no estaba en el grupo de jóvenes o iba a la clase con la mamá a la reunión de la mamá ella tenía que estar con los jóvenes pero nadie se preocupó de formarse de prepararse de llevar los pies del señor sino que siempre andaba en la iglesia por el borde una vez unos chicos me decían que querían ser pastores pastor ¿puede una persona con discapacidad intelectual ser pastor? ¿puede ser ungido por Dios? todos los derechos para todos el problema es nosotros creemos que ellos son capaces cuando hablamos de discapacidad intelectual creemos que lo merecen creemos que sabemos cómo hacer que ellos logran todos los derechos para todos y lo último ¿estamos dispuestos a asumir el costo? Bueno el nombre de la fundación habla mucho de todo lo que hemos escuchado fundación se puede el pasaje que de seguro todos los evangélicos lo sabemos de memoria filipenses 4 un cierto 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece pareciera que también va de la mano con este se puede y los testimonios que estás compartiendo esta esta charla magistral que hoy día nos has dado Carola creo que bueno de hecho están llegando testimonios de mucha gratitud por lo que están recibiendo porque pareciera que muchos de los discapacitados no son en este caso las personas con síndrome de Down sino que pareciera que la sociedad se ha vuelto incapaz de poder ver correctamente esta realidad y necesitamos cambiar nuestra manera de verles ser educados y creo que esta charla con otras que hemos tenido y que esperamos tener van en esa dirección educar a la iglesia educar nuestras familias educar la sociedad para tener una mirada correcta acerca de este tema así es para mí es para yo solo que este espacio que nos han dado muchas gracias ha sido para nosotros una bendición Carola realmente de pronto sin palabras por todo por todo lo que nos compartías y creo que aquí hace un ratito atrás me venía a la mente de cómo antes era más que nada la mirada de lástima ni siquiera de compasión porque la compasión es otra cosa entonces una mirada de lástima sin embargo hace ya ¿cuántos meses pastor? dos, tres meses que venimos conversando estuvimos con la fundación semejante también ayer con Ángela retomando y vamos a continuar y sin duda esto es parte del propósito del Señor para abrirnos los ojos también a nosotros y mayormente a nosotros para que se cumpla amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con todas tus almas con toda tu alma y a tu prójimo y a tu prójimo Señor ¿quién es mi prójimo? así que muchas gracias Carola por estar con nosotros en esta ocasión gracias y que Dios los bendiga y bendiga a las familias que nos han escuchado ciertamente el Señor sabe lo que está haciendo y muchas veces nosotros nosotros en esta fundación sentimos que el Señor va arriba va adelante y nosotros vamos corriendo atrás porque tiene cosas tan maravillosas para ellos nosotros como equipo de trabajo también somos muy bendecidos somos un equipo de profesionales que también que también se bendice a través de acá en esta fundación nosotros no trabajamos para la felicidad de los chiquillos no trabajamos para bendecirlos a ellos nosotros aquí trabajamos porque todos somos bendecidos en el se puede por el Señor así que recuerdo también quiero recordar a mi amigo Jaime mi cofundador y al pastor Leandro Almeida porque el Señor evidentemente les abrió el corazón y les hizo el llamado ellos cumplieron y gracias a eso nosotros hoy día estamos acá bendiciendo a otros así que muchas gracias y cuando nos necesiten o nos quieran encontrar se puede muy bien gracias Carola bendecida muchas gracias chau chau